El municipio procede al traslado de la escultura de General Belgrano, la misma va a ser dispuesta en el emplazamiento en el nido y en el parque Belgrano de Alto Comedero, razón por la cual se están realizando las tareas de preservación de la escultura, de la estatua, y en el sector del parque Belgrano estamos procediendo a la ejecución del basamento donde va a quedar definitivamente instalado. ¿Va a tener la misma base? Sí, efectivamente, nosotros continuando con nuestra escultura y la preservación de las mismas, va a tener una misma identidad arquitectónica, de manera que se logre la preservación de la escultura. ¿Cuándo estaría ya colocada la escultura? Nuestro objetivo es la semana que viene, a efecto de la conmemoración del día del 20 de junio, el Día de la Bandera.